Es obvio, ¿no? El Tito Frank no podría faltar Y... vaya, vaya, el vehículo está en un lugar algo complicado de conseguirlo Pero lo vamos a conseguir, no ha existido ningún momento, ningún día, ningún video En el cual no podamos conseguir un buen vehículo Pero el día de hoy lo conseguiremos Ahora sí, tengo la bicicleta, esto me va a ayudar para... pues pasar más despistado, ¿no? Oigan, ya venía la bicicleta y me acabo de dar cuenta que hay seguridad por ahí Voy a lanzar el dron El dueño de la bici aún me sigue Me voy a estacionar justamente por aquí, voy a lanzar el dron Vamos a ver de qué se trata esto A ver, tienen seguridad justamente aquí Son dos tipos Oh, sí, yo podría darle justamente ahí Pues ya saben, ¿no? Obtener una ventaja Ahora, vamos a seguir avanzando Hay otra persona ahí, justamente, vean esto Ok, ok, ok Van tres personas hasta el momento Vamos a seguirnos moviendo No puede ser, no puede ser Cuatro Ok, ok Cuatro, cinco, seis, siete Ok, ok Me voy a tener que mover un poco porque el rango del dron no llega hasta allá Así que son varios Son varios, voy a intentar a ver cómo entro Voy a dejar esa bicicleta por ahí Me voy a agarrar esta jeep Ya vamos en camino Voy a intentar crear una distracción bastante profesional Espero no se vayan a dar cuenta Vamos a ver Vengo listo, eh Vengo preparado No viene carro, ¿verdad? Pasamos Atentos, atentos, atentos Que no se vaya a dar cuenta Se dio cuenta ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué mala puntería! Señora Usted tuvo la culpa, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué onda? Se acaba de voltear Ahora ¡Sí! Acabo con este tipo también ¡Uh! Lo ha salvado la campana, eh Lo ha salvado el auto Y ahora simplemente llego por aquí Hasta la vista, baby Me voy de reversa Sin enfocarme en esos tipos Porque tengo dos estrellas en este momento Voy a llegar como Superman Voy a acabar con todos Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar ¡Toma la chambo tu banana! Y hemos llegado a la construcción Hemos llegado a la construcción Recuerden que había un tipo por aquí Pues bueno Voy a acabar con él Antes de entrar ¡Pum! ¡Vamos! Esto también me lo reviento Para que caiga de una vez Y si cayó o no cayó Esperen Si él le dan justamente ahí Yo voy a ser el que va a caer Ahora Me preparo Porque tengo que entrar por el vehículo Aunque Me gustaría ventar el dron Pero creo que no ¡Es buen momento! De seguro todos los tipos vienen por mí Miren, ahí está uno Voy a intentar ¡Vámonos! Ricky Me queda muy poca vida Hay que concentrarnos Hay que pensar fríamente ¿Dónde? 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 ¡Ah! Es la policía No puede ser No puede ser La policía me ha detectado La policía sabe dónde me encuentro Ahí están Ahí están los tipos Los tipos que están cuidando El vehículo de Master Sense8 En GTA V Entra por aquí Es sumamente raro, ¿no? Hacer un video ¡Tararán! ¡Perfecto! Lo tenemos Doble, 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 doble Esquivando balas Sí, esquivando balas, hermano Lo bueno es que vine preparado Lo bueno es que vine preparado ¿Quién aventó ese tipo? Ahí está el auto Lo tenemos Lo tenemos Tenemos el auto Perfecto Voy a entrar lo más rápido posible Tenemos el auto Damas y caballeros Tenemos el auto Tenemos el vehículo Vámonos de reversa Ahora sí Salimos Oh, no puede ser Es sumamente difícil De controlar ¿Por qué está dando vueltas solo? Ok, voy a intentar salir de reversa Más tranquilamente por aquí ¡Vámonos! ¡Uhú! ¡Ferónimo! Bien Wow, tremendo auto Creo que sí lo voy a tener que Arreglar Y modificar Porque Vaya, sí está un poco Dañadito, ¿eh? Ahorita Lo importante Es perder a la policía Son cuatro estrellas O sea, tan difícil Es conseguir este vehículo Pero otra cosa Si este video llega A 20.000 likes Traemos una carrera Con el auto De Master Sensei Contra mi auto Que es Un Porsche Comenten ¿Cuál es el nombre De este auto? Vamos a ver ¿Quién le atina? Ok, tengo un plan Creo que podría funcionar Vamos a llevar este auto A modificarlo Sumamente rápido Para que la policía Le pierda el rastro Pero no, es muy complicado Manejarlo O sea, tiene súper velocidad Yo creo que si lo ponemos En una carrera Contra mi vehículo Tal vez pierdo, ¿eh? Tal vez pierdo Pero si lo quieren ver Ya saben Ahora Simplemente tengo que esquivar Todas las patrullas Todas Todas las unidades Llegar a los Santos Custom Lo más rápido posible Modificar Este Toyota Me van a ver Me van a ver Vienen todos atrás de mí Sí, ya sabía esto No, eso puede ser No, funciona Tengo que llegar A los Santos Custom De Los Ángeles ¡Vámonos! Estoy llegando a la ciudad El auto Está sacando humo No, más impactos Y el vehículo No va a llegar No puede ser Yo también Estoy a nada O sea Está sumamente complicado El vehículo Lo atarde en incendiarse Nada O sea Va a pasar En cualquier momento Me meto por aquí Es muy complicado Aparte Cuatro estrellas Llevarlo a la perfección Es casi imposible Ya que es un vehículo Muy, muy veloz Pero bueno Creo que se puede lograr ¿Eh? Se puede lograr Si me voy tranquilo Me voy lento Intento perder a la policía Estoy aquí en el estacionamiento Con el vehículo Ya no le quedan puertas Ya no le queda el cofre Estamos en la ruina Hermano Voy a salir por aquí Antes de que entre la policía Me voy por esta parte Qué casualidad Que saben todo No saben dónde estás Saben quién eres Sí llego, sí llego Tengo cuatro estrellas Pero sí Se abrió la puerta Se abrió la puerta De los Santos Custom Muchas gracias Pepe Reparamos vehículo Vamos a ver si lo podemos pintar Con lo principal A ver Vamos a ponerle Un metálico No, no se puede Simplemente un poco Pero bueno Está bien Para pasar desapercibidos Le voy a poner Rojo Ahí está Nos salimos de aquí Estamos saliendo De los Santos Custom Y creo que hemos perdido A la policía En 3, 2, 1 Sí Lo hemos logrado Vean el vehículo Ya estaba tirando combustible Nada mal El auto sensei Está bastante cool Ahora lo voy a llevar A mi casita Lo vamos a dejar por ahí Nos vamos a ir tranquilamente Sin llamar la atención De la policía Dando el rol Con el auto sensei Está bastante cool La verdad Me gusta el interior Así nuevecito El auto Se ve mucho mejor Se ve cool Aprobado No, aprobado Llegamos Lo ponemos justamente Por aquí Vaya auto Me gustan los rines Están buenos los rines La verdad Como ya es de noche Y necesito un baño Ya vuelvo Capuzón Fresquecito hermano Me robaron los cristales De mi casa Es momento Es momento Estamos Oh, oh What? Vaya, vaya día Listo Casi la una Perfecto Es que me levanto Muy temprano A las 5 de la mañana Vean esto El auto sensei Está super genial Si les gustó el video Denle un grandísimo like Compártelo con sus amigos Sigan en todas mis redes sociales Suscríbanse al canal Que es bastante importante Like para una carrera Del auto De master sensei Contra mi auto Que es un Porsche Así que vamos Remiten ese botón de likes Sin más que decir Nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.